Ya se sentía ganador el paraguayo, lo alienta a su público y sale Boca con su vestimenta suplente. Diego otra vez se reencuentra para alentar, para enfervorizarse con la presentación de su Boca. De a poco se iba acercando Carlos Bianchi, lo esperaba Diego y Claudia. La incógnita de saber cómo recibiría el número 10 al nuevo entrenador de Boca. Ahora, recordemos que no es del deseo de Diego Armando Maradona la presencia de Carlos Bianchi en el banco de suplentes. Él manifestó en varias oportunidades que no estaba entre sus preferidos. Boca no jugó mal, tuvo un ritmo vertiginoso sobre todo arriba. Aunque nuevamente, la única variante que encuentra es utilizar el despliegue físico y la altura de Martín Palermo para buscar por arriba. De a poquito el paraguayo se iba a convertir en la gran figura, aquí tapando ante Palermo. Vélez replica con esto. Darío Jusain se encima a Óscar Córdoba y no puede empujar la pelota. Además estaba Chicho Serna en la línea para despejar. Todo seguía 0 a 0. Esta posibilidad, la de buscar por arriba, encontraba esta chance para la gente de Eduardo Solari. El cabezazo en primera instancia es de Flavio Sandoná. El rebota que entrega Óscar Córdoba y el que aprovecha es Mauricio Pellegrino. Otra de las figuras que presentó Vélez como toda la última línea del conjunto de Liniers. De abajo, aunque la jugada se originó desde arriba, Vélez pasa a ganar el partido. Las sonrisas del principio de Carlos Bianchi se modifican por ese gesto intranquilo. Solari que le pedía a Chilabert que lanzara la pelota hacia arriba, que busque un trámite ya conocido por la gente de Vélez desde la época de Carlos Bianchi. Los pelotazos de Chilabert en búsqueda de sus delanteros. Barros Esqueloto de a poco se fue convirtiendo en el arma más importante que tuvo Boca para el segundo capítulo en la parte ofensiva. Desequilibrando, aunque se encontraba con esta barrera, su enemigo dentro de la cancha que es José Luis Chilabert. Aquí de zurda y repitiendo sus muy buenas actuaciones en la Copa del Mundo Chilabert, se convierte en figura. Con reflejos y como en sus mejores momentos de carrera profesional, siendo un notable atajador. Todo esto provoca los insultos de sus rivales, de los hinchas rivales, que seguramente querrían tenerlo en su propio arte. Cuando va River lo insultan, cuando va San Lorenzo también, lo mismo en Independiente, pero esto es entendible. Si en el equipo de enfrente uno se encuentra con un arquero de esta jerarquía. El duelo prosiguió entre Chilabert y Guillermo Barros Esqueloto desde la época en donde el Messi se ponía la camiseta de gimnasio. Los últimos minutos del partido encontraron a un Boca, como es costumbre, buscando en forma incesante el arco contrario. La respuesta las tenía Chilabert. Y el final, con la victoria de Vélez frente a Bianchi, 1 a 0. Pero el trámite del partido... ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca, carajo! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, cobalta, 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 cobalta! ¡Vamos, Boca, vieja! Mirá, papá. ¡Aguante, Boca, papá! ¡Aguante, Boca! Bueno, ¿confiado en este equipo de Bianchi? Hasta la chapa, hasta la chapa Bianchi le dio oportunidad a un montón de chicos que no lo habían tenido Todavía sacó todas las estrellitas que no se vieron y que no rendían ¿Y no importa que haya dirigido a Vélez en este caso, que lo tiene que enfrentar? No, y bueno, algún día se tenía que educar el muchacho No puede ser que toda la vida sea amargo Ahora va a saber lo que es la gente de Boca Siga, siga, siga el baile Al compa del tamborín Que esa noche nos cojó a los cojó del fortín ¿No se olvidan de Bianchi? Sí, te podés olvidar, pero el asunto es que duele mucho olvidarse de Bianchi Porque nos dio mucho, ¿entendés? Y venir acá, a esta bombostera, no va, ¿entendés? Dirigir este equipo que es para atrás, no sirve Vélez es un sentimiento, se lleva muy acá adentro, ¿entendés? Otra cosa, no hay Yo a Bianchi le deseo lo mejor, pero siempre atrás de Vélez Mirá, vamos a salir campeón Y los bosteros, un punto atrás Y yo, así, fiesta hacemos Linear es una fiesta, vieja Que muchas gracias por todo lo que nos dio, pero Hoy le ganamos igual ¿Vos le agradecerías o lo insultarías? ¿Te animarías a insultarlo? No, insultarlo no Insultarlo para nada Te agradezco todo y... Pero se va a cometer hoy, lamentablemente Con gol del Chila Ganamos hoy El Chino te va a putear Pero mirá, mejor que no nos gane Mejor que no nos gane ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Después, chicos, después ¿Qué pasó al final? Nada, lo teníamos en un arco No podíamos hacer el gol Chilavera atajó bien Y bueno Nos vamos tranquilos Porque de esta manera Seguramente que no va a ir bien En este campeonato que se inicia Es el arranque de una copa Necesitábamos los tres puntos Y bueno, el equipo demostró Que sigue en busca de sus objetivos Y ganando la mayor cantidad de partidos Vamos a pelear el torneo Que es todo lo que queremos Cambiamos de técnico Hubo muchos cambios técnicos acá en Vélez Sin embargo, la mística es la misma Este equipo no lo conforma Con salir campeón Queremos ganar más cosas Y bueno, la meta es la Mercosur ¿Hay secretos en esto? No, no hay secretos Solamente es demostrar Que por algo somos últimos campeones Esta era una buena oportunidad Acá en la cancha de Boca Y creo que lo demostramos Cuando Boca tiene que jugar por los puntos Les cuesta muchísimo ganar ¿Por qué? ¿Por qué se hizo costumbre? Porque son los mejores Porque tienen más personalidad Y el gran secreto de Bianchi Está en los jugadores que tiene Vélez Yo Vélez lo vi sólido Vi un equipo que intentó jugar Que resolvió muy bien En forma simple todo el partido Y que creo que es el justo ganador de este partido ¿Cuáles fueron tus indicaciones en el primer tiempo? Chilaber siempre hace diferencias Y hoy creo que tapó dos pelotas formidables Que pudieron haberse convertido en goles de Boca Pero para eso está, ¿no? La diferencia entre Vélez y Boca Fue que Vélez marcó un gol Y Boca tuvo seis oportunidades claras de hacerlo Y no pudo vulnerar a Chilaber Simplemente eso Porque Boca Fue el equipo que puso el ritmo El equipo que manejó los tiempos El equipo que manejó el balón Y que siempre quiso ir enfrente Pero no pudo vulnerar a Chilaber Tal vez nosotros No encontramos la respuesta lógica A tener el circuito adecuado En el primer tiempo Pero en el segundo tiempo creo que sí Porque crearse cinco situaciones en un tiempo Contra Vélez Les puedo asegurar que son muchas La falta de eficacia no La falta de eficacia que Hay que debérsela sobre todo al arquero A José José tapó tres pelotas terribles Una en el primer tiempo a Palermo Que hace la lógica Por más que tal vez era criticado Pero la hace muy bien Porque el arquero Lo podía haber tomado de contrapierna Después la pelota de Guillermo Barros Esqueloto Que es una pelota que le pega de dos metros Y las otras que sacó también Yo creo que no es una falta de eficacia A los delanteros En mala virtud de Chilaber ¿Te andás jugando contra Boca? No, no Son situaciones que a mí me encantan Y aparte Siempre da gusto ganar la Boca en su cancha ¿Cómo viste al Boca de Bianchi, Chilaber? ¿Cómo? ¿Cómo viste al Boca de Bianchi? Yo hablo de Vélez No hablo de Boca A Vélez como lo viste Muy bien A Vélez como lo viste Muy bien, muy bien Tranquilo, sólido Y tratando de seguir por el mismo camino Que tuvimos el torneo pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!